Música En estos momentos hace actos de presencia El ciudadano presidente de la república Doctor Rafael Caldera Acompañado de la señora Alicia Piedri de Caldera Primera dama de la república Doctor Rafael Caldera Doctor Rafael Caldera Acto con ocasión de la demolición del retén E internado judicial de Catia Honores al ciudadano presidente de la república Doctor Rafael Caldera Lectura del decreto Mediante el cual se ordena La demolición del retén E internado judicial de Catia Decreto número 1752 Rafael Caldera Presidente de la república En ejercicio de las atribuciones que me confieren los ordinales 12 y 22 Del artículo 190 de la constitución Considerando Que la clausura del retén E internado judicial de Catia La demolición de sus instalaciones Y en consecuente Adcripción de los terrenos Donde se edificaron Tales instalaciones Al parque del oeste Jóvito Villalba Constituyen La concreción De las aspiraciones De la comunidad De la parroquia Sucre Expresada A lo largo De 18 años Tanto por los efectos Perjudiciales De la presencia Del retén Para la paz La seguridad Y la tranquilidad De los habitantes De dicha parroquia Como para la legítima Aspiración De materializar En los terrenos Donde se levantaron Los edificios Del mencionado retén Los objetivos De una obra Vinculada Al beneficio directo De la comunidad Decreto Artículo primero Procédase A la demolición De la sede Del retén E internado judicial De Catia Ubicado En los flores De Catia En jurisdicción Del municipio Libertador Del distrito federal Artículo segundo La ejecución De la operación Material De demolición Estará a cargo De la compañía Anónima De industrias Militares Escapín Una vez Concluidos Los dispositivos Técnicos De seguridad A fin De garantizar La debida Protección De las áreas Contiguas Artículo Tercero El ministro De la defensa El ministro De justicia Y el ministro Del ambiente Y de los recursos Naturales Renovables Quedan encargados De ejecutar Los trámites Necesarios Para la ejecución Del presente decreto El gobernador El gobernador Del distrito federal Y el presidente Del centro Simón Bolívar Prestarán su colaboración Para los fines Pertinentes Para lo cual Se solicitará También El concurso Del alcalde Del municipio Libertador Dado en Caracas A los siete días Del mes de marzo De 1987 Año 186 De la independencia Y 138 De la federación Rafael Caldera Refrendado El ministro De la defensa Pedro Nicolás Valencia Vivas El ministro De justicia Enrique Meyer Echeverría El ministro Del ambiente Y de los recursos Naturales Renovables Rafael Martínez Moro Palabras Del maestro Jacobo Borges En representación De la comunidad De Katia Yo soy Un artista Un catiense Y me van a perdonar La introducción Al acto Gracias Por esta Cosa extraordinaria Que va a pasar Al ciudadano Presidente De la república Doctor Rafael Caldera A los ciudadanos Ministros Miembros Del gabinete Ejecutivo Al ciudadano Gobernador Del distrito Federal Al ciudadano Alcalde Del municipio Libertador Al honorable Cuerpo Diplomático Acreditado En nuestro país Y otros organismos Internacionales Aquí presentes A los ciudadanos Senadores Y diputados Al congreso De la república Al ciudadano Presidente Y demás directivos Del centro Simón Bolívar A los ciudadanos Presidentes Institutos Autónomos Empresas Del Estado A la comunidad De Katia Y a los distinguidos Invitados Especiales A los ciudadanos Representantes De los medios De comunicación Social Nacionales Y extranjeros Señoras Y señoras Hoy Desaparece El retén De Katia Solo dos segundos Tomará Por caer Para los Catiense Para los Caraqueños Para los Venezolanos Desaparecerá Una de las Prisiones Más monstruosas Del sistema Penitenciario Venezolano Un lugar Que marcaba Todo un pueblo De más de un millón De habitantes Como delincuente Dividiendo la ciudad En dos Uno para los ciudadanos Y otro para los pobres Haciendo de Katia Un sitio Que nadie Se atrevía A venir Muchísimos Caraqueños Han viajado Por el mundo Conocen Nueva York París Tokio Pero Katia Que quedaba Diez minutos Del centro De la ciudad Era más lejos Que el planeta Marte Cuando caiga Esa estructura Esa arquitectura Que fue pensada Concebida Diseñada Fríamente Para ejercer La violencia Y la represión Indiscriminada Sobre una población Penal Mayoritariamente Pobre Como parte De un sistema Carcelario Para fabricar Nuevos delincuentes O para hundirlos Todavía más En la criminalidad Como parte De una Justicia Desigual Que ejerce Todo el poder Contra los delincuentes Pobres Y que permite La corrupción Y que fue Muy útil Mientras el país Era rico Cuando el dinero Entraba Por concepto De petróleo A montones Cuando las materias Primas Tenían valor Y el pueblo No era necesario Era un estorbo Aún más El pueblo Pedía más Represión Para protegerse De los delincuentes Que fabricaban Las mismas cárceles Mientras la corrupción Crecía Libremente Sin que existiera Nadie Que la detuviera Porque no importaba La riqueza Salía de los pozos Petroleros Pero hoy Hay que decir La verdad Al pueblo Venezolano A los jóvenes El mundo Cambió Las materias Primas No son las que Hacen la riqueza De todos los pueblos Son su gente Con sus capacidades Creativas Imaginativas E intelectuales La que generan Las riquezas En el mundo De hoy Es el capital Humano Por eso La inversión Más importante Del estado Es el pueblo Es su capacitación El bienestar De cada venezolano Depende hoy De sus capacidades Para enfrentar Este mundo Es un crimen Con nuestro pueblo Es un crimen Contra nuestro desarrollo Contra el futuro De nuestro país Contra la esperanza Contra el bienestar De la nación Contra el reto Que tenemos Que afrontar Como país No hay posibilidad De construir La nación Que queremos No hay posibilidad De tener éxito Si no desaparece Para siempre Este sistema Penitenciario Esta manera De hacer justicia Y solo podemos Salir de la crisis Si cambiamos De rumbo Construyendo Una infraestructura Social Que dé oportunidades Educativas A todos Sus ciudadanos Que inviertan En la investigación En la cultura Que crea Condiciones de seguridad Y paz Para que la ciudad Vuelva A ser un lugar De encuentro Donde la gente Pueda reunirse Para pensar Intercambiar ideas Para el amor Para la amistad Para la vida Cuando caiga el retén En solo dos segundos Los escombros Formarán una colina Una colina Que se cubrirá De plantas De árboles Y recordaremos Nosotros Como decía Mi amigo De la infancia José Ignacio Cabruja Que vivía A unas cuantas cuadras De aquí Y que recordaba Que Katia Era como campestre Los alrededores Eran todos pastizales Y había una flora Muy abundante Muchas flores amarillas Millones de cundiamor Violetas En cantidades increíbles Y algunas plantitas Misteriosas Que una Como una Que llamábamos Bomba Cuando caiga el retén En solo dos segundos Sobre la colina Formada por los escombros Entre plantas Y árboles Extrae el pabellón De Venezuela Como símbolo Para una Katia nueva Y se abrirá Una puerta Hacia el gran sueño De los catiense En estos momentos Difíciles En que debemos Rechazar El hábito Al horror Y abrirnos A lo que tenemos Derecho A la belleza Al espíritu A la imaginación A la creación Al desarrollo De la capacidad Intelectual No es una No es una Considencia Que el arquitecto Enrique Hernández Uno de los creadores Del pabellón Con el cual Venezuela estuvo presente En la exposición Mundial de Sevilla Celebrando los 500 años Del descubrimiento De América Una obra Que es un monumento Histórico De Venezuela De la Venezuela Y el arte Contemporáneo Jesús Soto Carlos Cruz X Alejandro Otero Concilio Sirma Habitan Este bello Edificio Que es un canto Al optimismo Y que está colocado A unos 400 metros De donde vivió Su infancia El arquitecto Enrique Hernández Y como él mismo Dice Katia Era el terreno De la libertad Para estar Con los amigos No existía Para nosotros Ninguna amenaza Que pudiera Turbar los juegos Y correría Como usted ve Señor presidente Como ustedes ven Venezolanos Para nosotros Los catiense Estas tierras Significaban mucho Y quiero tomar La palabra Del jefe Indio Americano En 1865 Cuando el presidente De los Estados Unidos Quiso comprar Las tierras De su tribu ¿Cómo pueden Comprarse O venderse El cielo O la tierra La idea Nos resulta Extraña Si la frescura Del aire Y el centelleo Y el centelleo Del agua No nos pertenecen ¿Cómo pueden Comprarse? Cada parte De esta tierra Es sagrado Para mi pueblo Cada aguja De pino Resplandeciente Cada orilla Arenosa Cada niebla En los oscuros Bosques Cada pradera Cada insecto Cada insecto Todos son sagrados En la memoria Y en la experiencia De mi pueblo El viento Que dio A nuestro abuelo El primer aliento También recibió Su último suspiro Y es el mismo viento Que da a nuestros hijos El espíritu De la vida Es por todo esto Que este parque Y su combinación En las 46 hectáreas Es un reencuentro Con la madre tierra Es un respeto Por todos los seres De esta tierra Porque sabemos Que nuestra vida Depende De la vida vegetal Cuando caiga El retén de Katia En solo dos segundos Recordaremos La palabra De Juan Pablo II Que dirigió A sus hermanos Y hermanas En la iglesia católica A fin de recordarle Su obligación De cuidar Toda la creación El respeto A la vida Y a la dignidad De los seres humanos Se extiende también Al resto De la creación Que está llamada A unirse al hombre En sus alabanzas A Dios Cuando caiga El retén de Katia En solo dos segundos Recordaremos Que han pasado Más de 20 años De lucha De los catiense Por su parque Y recordaremos El movimiento Procatia Que recogió Miles de firmas Y las acciones Que realizaron Entre ellos Que han seguido Hasta hoy Ángel Cacique María Ángel González Luchando Por su sueño Por su parque También Alfredo Manero Hoy desaparecido Que creía En una nueva manera De entender El ciudadano Y su entorno Cuando caiga El retén de Katia En solo dos segundos En 1979 Luis Herrera Campi Decreta La creación Del parque Del oeste Y nombra Al centro Simón Bolívar Como ejecutor De la obra El arquitecto Huay Y su esposa Elsa Huay Conciben Y diseñan Las 46 hectáreas Del parque Y en 1980 El gobernador Enrique Pérez Olivares Declara El retén de Katia Será demolido Para construir En sus terrenos El parque Del oeste Que ocupará 46 hectáreas Pasaron 17 años Y el retén Seguía allí Se olvidaron Del parque En 1995 Se funda El museo Jacobo Borges Con Adriana Meneses Como directora Y a partir De ese momento El museo Entendiendo La cultura Como toda acción Del ser humano Y la acción Como el único Medio Que tiene el hombre De aportar Su intención creativa Y a cada hombre Como artista En sus pequeñas Acciones cotidianas El museo Abre sus puertas A la comunidad Y a sus sueños Y lucha Entre ellos Dos Eran centrales La culminación Del parque Y la salida Del retén De Katia Las reuniones En el museo Dieron con el lema Katia sin retén Aquí se dio Un encuentro De voluntades Toda la sociedad Venezolana Nunca hubiera Desaparecido El retén De Katia Si el pueblo De Katia No hubiera luchado Por su parte Si los medios De comunicación Radio Prensa Televisión Y los periodistas No hubieran tenido La conciencia De este error Y si el gobierno No hubiera oído Los deseos De una sociedad Que quiere Y que exige Que Venezuela Cambie Los vecinos Las asociaciones Como Asoflores Altavista Katia Presente Liga Deportiva Del Oeste Asolín Yacaroata Asociación De Empresarios De Propatria Asociación 23 de Enero Así como Dirigentes Visionales Y deportistas Los artistas Escritores Poetas Ateneo de Katia Coordinador Antonio José De Sucre Orlando Chenique Freddy Bello Wilfredo Castro Alberto Nava Jorge Contrera Coromó Turquía Sergio Barrocos De la Comunidad De Katia Y el Museo Jacobo Borges Su Junta Directiva Y todo su personal Así como Muchísimas Personalidades Asociaciones Y grupos Que sería muy largo Enumerar Le damos las gracias A usted Señor Presidente Por su voluntad Y decisión De que esto Fuera posible Y a su gobierno Solo esperamos Señor Presidente Que esto sea El comienzo El primer paso Para la culminación Del parque Y la transformación Definitiva Del sistema penitenciario Y el sistema judicial Venezolano Al ministro Enrique Melle Que tuvo el coraje Y la capacidad De ejecutar En solo 10 meses Lo que durante 17 años Estuvo detenido Y al alcalde Y al alcalde José Antonio Ledesma Que su aporte Fue Importante Para la salida Del retén Al doctor Jorge Casado Presidente Del centro Simón Bolívar Por haber comprendido El sueño De los catiense Y haber hecho posible Que el pabellón De Venezuela Estuviera en el parque Del oeste Y gracias a los medios De comunicación Sin ellos Y su conciencia De venezolanos Que creen el futuro Hoy no estaríamos Celebrando Una nueva Pehuerta Que se abre Hacia una nueva Cultura urbana Para que los catiense Y los caraqueños Puedan tener acceso A través del fuego De la sorpresa El despertar De la emoción Del saber De la amistad El respeto Al otro Para transformarnos En una sociedad De constructores Y creadores Cuando caiga El retén de Katia En solo dos segundos Los niños Los adultos Y ancianos Le habrán ganado Un nuevo espacio Para la esperanza Y habrán conquistado Para sí Un conocimiento Importantísimo Que son ciudadanos Con todos sus derechos Que son ciudadanos Que tienen derecho Al conocimiento A la cultura Al deporte Y a la belleza Cuando caiga El retén de Katia En solo dos segundos Nosotros Venezolanos Habremos aprendido Una gran lección Juntos Podremos ganar Una ventana Hacia el futuro Katia Una ventana Hacia el futuro Gracias Aplausos Aplausos Palabras Del ciudadano Ministro de Justicia Doctor Enrique Meyer Ciudadanos Presidente De la República Doctor Rafael Caldera Primera Dama Doña Alicia Pietre de Caldera Compañeros de Gabinete Diplomáticos Embajadores Acreditados En el país Autoridades Nacionales Regionales Alcalde De la Ciudad Antonio Ledesma Nuestro querido Gobernador Los representantes De la Fuerza Armada Invitados especiales Mi familia Que está aquí presente Que me ha apoyado mucho En estas duras horas Estimados amigos Amigas Vecinos Es poco Lo que pueda decir Después de escuchar Esas hermosas palabras De un hombre Como Jacobo Borges Nacido de las entrañas Del pueblo Un artista Un poeta Creo que ha resumido El decir Y el sentir De esta Importantísima Comunidad De la Parroquia Sucre En especial de Catia Desde que iniciamos Nuestra gestión Con el apoyo Del Presidente De la República Prometimos Lo que iba a ocurrir Este día Fue nuestro objetivo central Le dedicamos Todos nuestros sueños Todos nuestros trabajos Todos nuestros anhelos Porque hemos sentido Que se trata De una acción Del gobierno Del Presidente De la República Dentro De ese principio De servir a la comunidad Aquí No se está haciendo Nada demagógico Ni populista Aquí Aquí se está cumpliendo Que la mayoría De las nuevas cárceles Estamos trabajando Que una sociedad Que una sociedad Es juzgada Por el trato Que le da A los hiposuficientes Y el Presidente Ha venido reclamando Solidaridad Este problema No lo podemos resolver Nosotros solos Necesitamos el apoyo De la sociedad civil Necesitamos esa solidaridad Ciudadanos Presidentes Hoy Hoy Los catienses Pueden decir Con satisfacción Catia Al fin Sin el retén Gracias Presidente Caldera Usted lo practique Vamos a conectar Para su facilidad Yo le voy a apretar este Y usted Oprime este Viendo Hacia el retén De manera De que No deje De ver el espectáculo Yo le mantendré Estos prisionados Aquí Una vez que esto Se ponga rojo En este momento Usted lo podría hacer Voy a conectarle Se recomienda Mantener abiertas Las ventanas de casa Y apartamentos Cercanos al retén Séptimo Se darán Tres toques de sirena Para avisar a la población El momento exacto De la explosión Vamos a esperar Una tercera sirena Y que en ese momento Anuncie Que se puede ver Está muy bien Doctor lo puede ver Activación Del dispositivo De detonación Por el ciudadano Presidente De la república Doctor Rafael Caldera Acompañado Acompañado Acompaña Al ciudadano Presidente De la república El presidente De la compañía Anónima Cabin De industrias militares General De brigada Del ejército Rafael De un día Díaz Vamos Tele Acompañado Díaz Acompañado 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 este es el fin del monstruo de katia del estigma del sistema penitenciario venezolano bienvenido pabellón venezuela de la exposición sevilla 1992 y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Honores al ciudadano Presidente de la República. ¡Gracias! 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 Se retira el ciudadano Presidente de la República, acompañado de la señora Alicia Fierce de Caldera, Primera Dama de la República. ¡Gracias! ¡Nay, 90! Ay, 2, 1! Ay, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 130 Gracias. La agarran una bolsita de... ...una bolsa... ...un poquito de polvo de... ...te meten unos... Presidente, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció la explosión? ¿Qué le pareció la explosión, Presidente? ¡Perfecta la explosión! ¡Sí, Presidente! ¡Sí, Presidente!